Miren, aquí estamos, porque estamos hablando con todos los de la fanpage de Oral El Salvador, estamos en vivo acá en la fanpage. Y si quiere saluditos para su novia, para su novio, para su esposo, su esposa, puede mandarlo a través de la transmisión de Facebook Live. Hoy vamos a comer el día del amor y de la amistad, todos los días es, pero hoy vamos a hacer algo rico, vamos a hacer algo diferente. ¿Le gusta a usted las bananas? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué tal si hiciéramos un postre con bananas? Delicioso, delicioso, fantástico. Así es lo que vamos a hacer, ahora vamos a hacer un pan de banano y los ingredientes los va a ver a continuación. Bueno, ahí están saludando ya, ya leemos los mensajes. Vamos a utilizar una taza de harina todo uso, ¿verdad Frank? Muy bien, una cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de sal. Así es, además vamos a ocupar tres bananos o gireos. Tres cucharadas de miel. Muy bien, una cucharadita de vainilla. Media taza de leche de almendras. Así es, un huevo. Un huevo y 200 gramos de yogur. Así es, yogur natural. Así que porque como estamos en el tema también que queremos bajar de peso o tener esa voluntad de hierro, entonces vamos a seguir con todo tranquila. Entonces, ahí está, ya está viendo los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer, esto está súper fácil. Normalmente los que cocinamos siempre nos vamos por el lado de los salados porque es mucho más fácil. La panadería y la pastelería tiende a ser un poco más complicada. Pero hoy vamos a demostrar que no. Entonces, vamos a poner acá con la harina. Ok. Vamos a poner el polvo de hornear. Vamos a poner la sal. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Perfecto. Para hacer frayas. Saludos, outfit chiquitines. Outfit chiquitines. Saludos están acá diciendo, feliz día del amor y de la amistad. Juana Maya dice, hola. Saludos desde San Pedro, Perulopan. Muy hermosa, Selena Chanta. Muchas gracias, muchacho. ¿Verdad? Muchas gracias. Es que el matrimonio a usted le ha caído súper bien. La verdad, sí. Me ha dado mucha paz en mi vida, mucha felicidad y mucho amor. Eso es el toque. Entonces, ponemos los guineos y vamos a empezar a ponerlo líquido, un poco de la leche de almendra. Vamos a procurar que eso no nos quede tan, tan, tan líquido. Ok. Más pastosito, Fran. Sí, porque lo vamos a mezclar después con los ingredientes secos que Selena nos está haciendo el favor de mezclarlo. Y ahí ya está, obviamente, homogenizado la harina, está también la sal y está el polvo de hornear. Con el globo. Mira, ahí está saludándonos Aida hermosa que nos mandó unos detalles. Ah, muchísimas gracias. Aida, Selena, Jordina, Lorena, Henry Edwin y Chef dice, saludos. Muchísimas gracias, Aida, por siempre estar pendiente. Entonces, vea, yogurt, miel, miel para que nos endulce la vida. Y voy a ocupar vainilla de la normal, pero vamos a ocupar vainilla roja para que nos quede rojito. ¡Mire! Saludos, por favor, al amor de mi vida, se llama David Abel de Alison Flores y te ves muy bonita. Feliz Día del Amor y la Amistad, muchas gracias. Steven también nos saluda, Fran, feliz Día de San Valentín, les mando saludos. Y especial a su novia Diana Castaneda. Lupita Guerrero, su... sí, feliz Día del Amor para mi esposo Cris y mi hijo Mati, los amo, dice. Bueno, entonces todos los ingredientes ahorita los estamos licuando. Lo puede hacer usted con una batidora o un procesador de alimentos, pero si no tiene, con una licuadora va muy bien. Ok. Entonces, esto lo vamos a poner con los ingredientes secos que ya están. Ojo, tiene que cernir la harina. Ocupa usted un chino y empieza usted a cernirla para que evitar que le quede en grupo. Muy bien. Fátima Padilla, delicioso, dice. Saludos a todos, en especial a mi mami y a mi mejor amiga Fátima de Padilla, de su hija Fátima Padilla. Y Alexander Martínez dice. Oh, clase, Lina Chanta, ¿cómo está? Ah, Cecilia Sánchez también, saludos, me gusta su programa. Y Beatriz de Orantes. Ajá. Qué delicia. Beatriz de Orantes. Saludos a mi esposo William Orantes, que cada día que pasa lo amo más. Bueno, Beatriz, desde que yo estoy acá en el programa, siempre ha estado. Es cierto. Igual, Patito, siempre han sido personas que me han estado. Se nos perdió Yesenia, ¿verdad? Sí, pero ya la vamos a encontrar. Sí. Entonces, vea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Empiezo a mezclar, a hacer la mezcla. Acá tengo una fuente refractaria, la cual la tengo debidamente engrasada. Entonces, aquí usted se va a ayudar de un globo, que hace las veces de un batidor. Ajá. Usted simplemente empieza a mezclarlo. Tiene que tener cuidado que la mezcla le quede, porque puede que haya un asentamiento de harina que nos va a hacer que nos queden grumos. Ok. Entonces, esa es la idea. Entonces, con un poco de presión, va a empezar aquí. A todo esto, usted tiene que precalentar el horno aproximadamente a unos 250 grados y lo va a tener aproximadamente unos 10 minutos antes de meter nuestra preparación para que empiece. Entonces, ¿con qué va a crecer? Va a crecer con el huevo, va a crecer con el huevo y también va a crecer con... O el huevo y el huevo y el huevo y el huevo. Y el cual se le ha olvidado. Yo lo doy tiempo para que usted recuerde. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Norma Chávez dice, es que estaba entreleyendo y poniéndole atención a mi Fran. Felicia, el amor y la amistad para todos. Qué delicia lo que prepara el chef, dice. Saludos también para María José López, Mauricio Monroy, Giovanni Isaac, Alvarenga Platero, desde Soyapango también. Siempre guapa Selena, muchas gracias. Rebeca Berríos, también un saludo para la familia Ganal 12. Hola, soy sordo. Saludos a Selena, dice. Así que cuando ya me vean, bueno, aquí le voy a decir, aquí le estoy diciendo un saludo también. Y Selena Chantera es la mujer más hermosa del Salvador. Ay, muchas gracias. Bendiciones. Miren qué delicia. Va, entonces eso lo vamos a llevar aquí. Si tiene que buscar la fuente, lo que le estaba diciendo es que tiene que poner la harina, el polvo para hornear, ¿verdad? Que eso es lo que le ayuda además del huevo para que crezca. Pues tiene que buscar una fuente que sea acorde a la cantidad que está poniendo. Si no puede hacer que le quede más pequeño. Esta es la que ocupamos y esta está muy bien. ¡Fran, mire lo que tenemos al fondo! Bueno, ella está, no está en el país ahorita. Mi esposa anda pues fuera en una capacitación, pero sí, son ya más de 20 años caminando con ella. Me ha dado tres hijos y me ha dado pues la posibilidad de tratar de ser una mejor persona. Así que hasta Colombia. No, hombre, hasta Colombia está ahora Sabi, pero se fueron de luna de miel a Hawái. Y deje los, bueno, ahí están, miren, lugares preciosos, imágenes donde se fotografían, está bien, en el buen salvadoreño. Y Fran me ha hablado mucho cuando tenemos la oportunidad de Sabi y obviamente de lo que hablamos, ¿verdad, Fran? De llevar una relación de matrimonio, de mucha sabiduría, un día a la vez como dijo la hermana Pati y de mucho amor, la verdad que, y superar todas las cosas, pero siempre caer en el verdadero amor, ¿verdad? Así es, así que ahí está la chata. Besitos. Bueno, qué buena onda, gracias, de verdad. Mira, usted enamorándola ahí en ese portal, ¿dónde es eso? Eso sí, eso sí, esa era la idea, que como cuando la iba a ver y la mamá estaba allá atrás. Eran mejores amigos, para que sepan todos, ellos eran mejores amigos, ¿verdad? Sí, nos conocimos a los 16 años. De los 16 años y por cosas de la vida, terminaron siendo esposos ya de casi 30 años. Así que yo me puse, ya, usted no sabe. Ya lo tengo acá, está a la mitad, puede serlo un poquito más, lo va a llevar 25 minutos acá al horno. Faltando 5, se le va a empezar a dorar así como medio coqueto, entonces lo tapa con papel aluminio para que no se le vaya a quemar. Ok. Y entonces viene y le va a quedar así. El pueblo, ¡ay, qué delicia! ¡Ah, qué rico! Saludos a Steven, saludos a Mabel, saludos a Roxana Herrero, saludos también a Adri de Rodríguez, a todos, lindos, que Dios los bendiga, dicen Gerard, o Gerard Ayala también, y Wendy Ventura. ¿Qué hace? Vamos a poner un poquito de chunchitos. Entonces, la idea era que, pues sí, quedara aquí suelto. ¡Qué rico! Entonces, ahora, quiero que siente el olor y que usted, como no tenemos televisión, ¡Mmm, cabal! Sí, se siente el olor, ¿verdad? ¿A qué? A banano. ¡Qué delicia! Mire, es súper fácil, ya vieron, lo pueden hacer y buscar la receta. En Instagram pueden seguir a Fran o en Facebook también como el chef. ¡Fran, por cierto, no lo había felicitado! ¡Usted está en radio! ¡Ah, sí, cómo no! Muchas felicidades, vi de 8 a 9, está con la música. Leí precisamente uno donde le decían que por qué hacía estos dedos así, y usted hacía referencia a que obviamente es lo que hacen también en el rock. Sí, era más este, porque es música de los 80 y ahí fue donde se popularizó. Entonces, vaya. Pero bueno, éxitos, bendiciones y, pues, buena vibra, como usted dice en su programa. A mí sí me gusta, me gusta la oportunidad. Y advertirse, es lo importante. Cabal, de eso, de estar en otra onda, otra faceta. Entonces, aquí está, mire, vamos a poner acá, vamos a dejar acá, mire. ¡Mire qué rico! Ahí tiene, si usted quiere hacer un postre súper fácil, rápido, pues ahí está, pie de banano, pan de banano, fácil, puede agradar. Y, pues, con un toque así rojito para, pues, el día del amor, ¿verdad? ¡Qué bonito! Se dan cuenta, detalles, detalles, de eso está llena la vida. No se preocupen, no tengo 100 dólares para una cena, para un almuerzo. Detalles, de eso se trata. Galletitas que se le sirvan en forma de sonrisa, en forma de corazón. Esos son los verdaderos detalles de la vida y los que nos llenan el corazón. Camisetas diciendo, I love you, Jaime. Esos son los detalles, está bueno. Eso es cierto. Así que, bueno, la receta la va a encontrar en la página Chef Francarevalo en Instagram o en Facebook. Así que, te vamos a dar una pausa, pero hay mucho más. Te doy un saludo. Eso, ya vienen nuestros invitados. Continuamos con más.